Recientemente Capcom ha dado un poco de información de los Resident Evil que va a hacer, entre ellos el 0 y Resident Evil Código Verónica, muy bien la verdad, e incluso ha revelado unos cuantos detalles del Resident Evil 9, me parece excelente, pero si hay algo que quisiera la verdad que anunciara, es cuando va a sacar el remake de Resident Evil O-Break, porque en serio ya lleva muchos años casi en el olvido. Este título desde la Playstation 2, desde el 2004, pero bueno, yo no entiendo por qué no le están dando prioridad, y a ver, tampoco voy a olvidar que sí sacó otros títulos en línea, tengo muy presente el Umbrella Corps, un juego terrible, muy terrible, y el Versus, el Re-Versus, que también es horrible. Sinceramente, no entiendo por qué perdió el tiempo mucho más, porque sabiendo que tiene al O-Break, ¿por qué no simplemente lo pulió? Porque lo pudo haber hecho, pero no lo ha hecho hasta hoy. Pero bueno, es algo extraño, la verdad, no lo voy a negar. Claro, también otro que tuvo, pero casi no se habla mucho, es el Resident Evil Operación Raccoon City, pero de ese juego luego voy a hablar. Para empezar, tenemos el Resident Evil O-Break, porque es un juego que, bueno, para los que no lo recuerdan o no lo han jugado, que era en línea. Bueno, no del todo, como tal tenía las historias, pero se supone que era en línea, aunque los que lo probamos en aquellos entonces, pues en sí nada más nos tocó probarlo en solitario, porque el online, pues no todos podíamos y casi muy poco lo llegaron a probar así. Pero bueno, el caso es que este es un juego que logra combinar el survival horror en multijugador, cosa que a días de hoy, pues algunos juegos lo hacen, pero lo curioso de este es que lo hacía como si estuvieras jugando un Resident Evil cualquiera. Había puzles, enemigos, zombies, había que moverse de arriba abajo, o sea, era como jugar un escenario, pero lo que lo hacía interesante era que lo hacías con compañeros o si jugabas en online, con amigos. Y ahí es donde radicaba lo interesante. Y no solamente eso, sino que nos daban escenarios nuevos, partes de la ciudad mapache que no habíamos visto. Bueno, en algunos escenarios, por ejemplo, volvíamos al laboratorio, en otros a la RPD, y no estaban mal, pero el resto sí ya eran totalmente nuevos, como un hotel, un zoológico... Sí, porque en este caso les voy a comentar, voy a hablar de los dos Obrecht, del File 1 y File 2, no se preocupen. Porque, aunque en esencia su jugabilidad es casi igual, y pues técnicamente hay quien lo considere el mismo juego, solo que el otro es una expansión, pero bueno, la cosa va que muchos no nos hemos olvidado de este gran juego. Y a ver, yo sé que para muchos será más normal jugar un juego de Resident Evil en solitario, más los clásicos, pero sinceramente, cuando pruebas este juego, te das cuenta que sí se puede hacer un juego multijugador, y queda muy bien. En esencia, así podríamos decir lo siguiente, tú entras al escenario, en el primero básicamente era, una vez elegido el personaje, la computadora por automático te daba el equipo, e iban poco a poco sobreviviendo. En el segundo, tú podías elegir cada personaje, como quisieras tú, e iban poco a poco resolviendo cada puzzle. Cada escenario tenía puzzles diferentes, y de hecho también tenían dimensiones diferentes, porque no duraban lo mismo. Te podía durar entre unos 20, media hora, 40 minutos, hasta una hora, pero no solamente eso, sino que algo aparte de esto, es que no podías tampoco quedarte tan así, ya que mientras en los juegos normales, tú simplemente tienes que estar cuidando la barra de vida para no morir, en este se le agregaba otro factor muy importante y determinante en algunos momentos, que era la infección del virus, el cual al momento de iniciar la partida, empezaba en ceros, pero poco a poco iba aumentando. Una vez que esta barra llegaba al 100%, te convertías en zombie. Claro, si jugabas offline como la gran mayoría, simplemente se acababa la partida, pero si lo jugabas en línea, tú te convertías en un zombie y tenías que perseguir a tus compañeros. Sin embargo, no creas que es una mecánica que te imposibilita hasta cierto punto, porque si tú tomabas una hierba o unas pastillas, te tenías temporalmente el avance del virus. Esto, si sabías manejarlo muy bien, te podías explorar muy bien los escenarios sin ningún problema. Claro, también algo a tener en consideración. El juego tenía sus dificultades. Fácil, normal, difícil, incluso podías desbloquear una que es muy difícil y algo que se llama pesadilla, que le aumenta todavía más dificultad por si querías más, y así sucesivamente. Que curiosamente, lo que hacían estos es cambiar los ítems del juego, ya que en dificultades más elevadas, sobre todo en el file 2, se cambiaban completamente los ítems del lugar. Lo que lo hacía algo muy interesante para poder rejugar. Y no solamente eso, sino que también había escenas secretas, lugares a los que no podías acceder con cualquier personaje. Necesitabas uno en específico para poder desbloquear esa cinemática secreta, o ese diálogo secreto, o llegar a tal lugar secreto. Lo que hacía que tuvieras que estar rejugando con varios personajes para ver con cuál era el correcto para poder desbloquear esa acción. Cosa que se agradece, la verdad. Ya que, aunque no es necesario, pero si la curiosidad te gana, vas a tener que rejugarlo para poder desbloquear esas cinemáticas. Todo es oculto. Así que tenías que estar al pendiente, ya que te podías beneficiar más de lo que esperabas, dependiendo el personaje que hayas elegido. Ahora, esto, pues, en un Resident Evil, pues ya sabemos qué es lo normal. Aquí lo que erradicaba más era que, mientras hacías todas estas acciones, traías a tus compañeros, los cuales, pues, como la gran mayoría jugó con NPC, pues no son los más listos y sí te pueden meter en problemas, ya que algunas veces no piensa muy bien la computadora, y pues los irán dañando poco a poco, aunque a veces sí son muy listos, y de hecho hasta eficientes. Pero, sin embargo, la gran mayoría del tiempo no. Claro, podías desbloquear una opción para jugar tú solo, no había ningún problema. Pero, pues, le quitas gran parte de la esencia a este juego, que es el cooperativo. No te voy a negar que no se puede solo, de hecho, hay gente que totalmente, hasta de una manera súper rápida, lo acaba totalmente en solitario. Es innegable. Claro, era genial, como vuelvo y repito, poder estar visitando diferentes secciones de la Raccoon City, pero algo más que agregaba este juego, era esas historias de que se sentía que sí había pérdidas. Pues, algo que en general los Resident Evil, la gran mayoría tienen, es que como que no le dan importancia a los secundarios, o lo que está pasando por detrás. Cosa que en este juego sí lo hicieron. Claro, como vuelvo y repito, no todos los Resident Evil ignoran eso. Pero sí se siente a veces como que no hay un trasfondo de lo que está pasando más allá. Y aquí simplemente se siente increíble, ver la caída de la ciudad mapache poco a poco, todo lo que se ha perdido, las personas, la forma en la que intentan escapar. Pero, llegando a esto, quiero hablar de los protagonistas. Los cuales, al ser un juego multijugador, no tiene uno, tiene ocho personajes. Los cuales, cada uno, y la verdad sí sorprende, es diferente. Tanto en su forma de actuar, como en las habilidades que posee. Ya que, por ejemplo, tenemos al personaje de Cindy Lennox, que es una camarera, que en cada nivel cuenta con una caja que le permite almacenar cantidad limitada de hierbas. Pero, aparte, tiene una habilidad que le permite agacharse. Que créeme que para muchos eso está rotísimo, ya que te puedes esquivar muchísimos ataques. Luego, tenemos a George Hamilton, que él cuenta con un kit médico que puede crear diversas medicinas con las plantas curativas. Básicamente crea pastillas. Y algo que se me olvidó decir. En la secuela, bueno, o en el DLC, le agregan un disparador de cápsulas. Un poco útil, la verdad. Luego tenemos a Alisa Ashcroft, una reportera del periódico local. Ella tiene una curiosa habilidad ya que posee ganzúas con las cuales vamos a poder abrir puertas o cerraduras muy fácilmente y poder desbloquear objetos o entrar a habitaciones secretas. Esto, aunque no lo creas, en cada nivel tiene una que otra donde poder usar esto. Y algunas más que otras. Pero es muy útil. La verdad. Y créeme, créeme. Te puede salvar mucho, ¿eh? Claro, no es tan sencillo. Tienes que irle agarrando la onda porque tiene cuatro ganzúas diferentes. Tienes que ver cuál queda con cuál puerta. También tenemos a David King, un fontanero que posee una caja de herramientas con la que puede crear armas nuevas con una cinta. Obviamente no todas se pueden combinar. También tiene un cuchillo pequeño con el que se puede defender. Y no solamente eso, sino que, aparte, puede lanzar unas llaves de tuerca para defenderse. Que créeme que es muy útil. Lamentablemente, están limitadas. Ya que no posee tantas. Tienes que ir jugando con eso. Por un lado, sí, ayuda mucho. Pero si te las malgastas, pues se te acabó. Eso sí, con él ciertas cosas te pueden pasar. Ya que te puede crear armas nuevas y dárselas a tus compañeros o crearlas para él. O también tiene una que es para unas armas que van a estar como bloqueadas o rotas y él las puede reparar. Muy útil, créeme, créeme. Ahora, vamos con Jim Chumman. Es que, él es un empleado del metro de Raccoon City. Él carga una moneda en su bolsillo. Con esta, al utilizarla la va a lanzar al aire. Y puede que ocurran dos cosas dependiendo si la moneda cae cara, los zombies tardarán más en fijarse en Jim. Y, le va a resultar un poco más fácil librarse. Pero, si sale Cruz, todos los monstruos se fijarán en él y le harán más daño. Es como jugar a la suerte, pero créeme que es extremo. Eso sí, él puede hacerse el muerto y hasta cierto punto te puede ayudar a salir de uno que otro escape. Sin embargo, te va a aumentar el nivel del virus. Así que, ten cuidado. Ahora, Kevin Rayman. El que para muchos es el Leon de esta saga. O su copia exacta. Pero, él prácticamente, al igual que Leon, él es un miembro del departamento de la policía de Raccoon City. Él puede correr un poco más rápido que el resto y de hecho, se nota mucho. Aparte de que, él siempre va a iniciar con una pistola 45, muy útil. Y, él puede dar una patada muy útil. Créeme, demasiado útil. Con el cual, puede alejar a los zombies. Muy bien, la verdad. E incluso, puedes abrir puertas más rápido. Claro, también, si mantienes la pistola, va a poder apuntar un poco mejor para dar críticos e incluso volar cabezas. Es muy útil. Claro, hasta cierto punto. Ya que la munición de la pistola que él porta no es tan abundante en los escenarios. E incluso, en algunos, apenas iba a haber un poco de munición o va a ser muy escasa. Pero bueno. Luego está Mark Wilkins, un guardia de seguridad de empresa privada. Este tipo, créeme, que es excesivamente útil. Porque, aparte de que en cada escenario va a contar ya de inicio con una pistola que sí, su munición va a ser estándar ya que la 9 milímetros, puede ponerse en una posición en la que él literal se protege y le va a reducir el daño. Es muy útil. Y no solamente eso, ya que él puede mover objetos muy pesados. En general, es un buen personaje. Pero ahora, vamos con el último que es Yoko Suzuki. Estudiante universitaria y trabajadora de Umbrella. Lleva consigo una mochila que le ofrece más espacio en su inventario. Se me olvidó comentarlo. Todos ellos tienen cuatro módulos de inventario más un quinto que es donde guardan su objeto especial. Pero ese no lo cuento. Digamos que solo son cuatro. Pero ella, en su objeto especial, porta su mochila. Lo que hace que ella tenga ocho espacios. Para muchos, la toman como una mula de carga. Pero es que y aparte de eso, posee la habilidad de salir dando un salto hacia atrás y agachándose y correr un poquito hacia atrás que es muy útil la verdad. Y aparte, eso de estar llevando cosas que me increíble, la querrás llevar en todos los escenarios. Lástima que en el primer juego, dependiendo a quién elijas, puede que vaya, puede que no vaya. Pero bueno, ahora, ya dado esto de los personajes, puede que te agrade uno más que otro o tú consideres que uno esté más roto que otro. Ya depende de tú cómo lo quieras usar o cómo te hayan agradado. Ya que en el segundo juego, podemos elegir a voluntad y con más facilidad, qué personaje queremos para cada escenario. Eso, créeme que hasta cierto punto es muy bueno, cosa que en el primero, pues, no, no se podía. Pero bueno, ahora, también algo muy importante. Tenemos cinco escenarios, bueno, diez escenarios. Cinco en el primer file y cinco en el segundo file dos. Pero yo los cuento como diez. en total. Más aparte, uno que otro que se desbloquea, pero no son como tal escenarios nuevos, simplemente es una combinación de los escenarios, pero haciéndolos random. Ahora, también, este juego posee a los enemigos que sabemos que son los zombies, pero le agrega, por ejemplo, los leaker, los perros, los hunter grama, los hunters normales, e incluso agrega enemigos nuevos. Y no solamente eso, sino que también hay peleas con jefes, o en algunos casos también semi-jefes, dependiendo del escenario. Pero esto lo menciono porque cada escenario tiene hasta cierto punto sus enemigos predeterminados. Claro, el enemigo estándar de todos siempre va a ser los zombies, eso no hay duda, pero cada uno le agrega un cierto tipo de enemigo, haciendo que sea interesante y no se sienta tan repetitivo. No esperes todos en un solo lugar, e incluso algunos que te sorprenderán. Ahora, esto también hay que agregarle los objetos, los cuales pues son los de siempre. Tenemos las armas, los objetos curativos, pero en esta ocasión, para ese momento, se agregó una opción que era objetos contundentes, o sea, palos, escobas, tubos, o sea, algo que no había hasta ese momento en la saga. También tenemos cuchillos pequeños, pero lo interesante era poder defenderse con otro tipo de objetos, ya que, en este caso, pues, no todos son policías, y no estábamos contando con arsenal completo. Claro, también hay pistolas, escopetas, subametralladoras, ametralladoras pesadas, incluso lanzacohetes, pero lo interesante era que en el juego teníamos que saber qué arma llevar y qué arma elegir, ya que, como vuelvo y repito, tenemos cuatro espacios y esto hacía que una cierta limitación, ¿a qué me refiero? A que, como ya sabemos, en un Resident Evil cada espacio es para una cosa, bueno, en el sentido de que en un espacio cabe una cosa, por ejemplo, la munición cabe en una, la pistola en otra, un objeto curativo en otra, y un objeto para puzzles en otra, pero ¿qué pasa? En este juego, al solo tener cuatro espacios, pues te ves limitado, ya que tienes que decidirte entre o llevar la munición o llevar una pistola o llevar un objeto contundente o llevar el objeto principal del ítem y tenías que pensarlo muy muy bien, claro, al tener otros compañeros podías decirles que ellos llevaran el objeto o tú pasarles el objeto o ellos a veces te pasaban objetos, ibas jugando con eso, pero no podías también sobrecargarte, pero eso está bien, la verdad, lo hacía un reto, más en escenarios más avanzados, ahora, los acertijos, estos al igual que en los juegos base, son muy buenos, no bromeo, de hecho, algunos te harán recorrer más de una vez de arriba abajo los lugares y otros simplemente te pueden hacer perderte en el escenario y a veces puede que sea frustrante, ya que como no tenemos todo el tiempo del mundo, pues sí tenemos que echarle prisa y a veces te puede ganar y pues terminas fallando sin querer, claro, no te voy a negar que una vez que lo sabes pues ya es más sencillo, pero sí, la primera vez sí te puede costar mucho, demasiado incluso, porque hay unos escenarios que son muy muy largos y pesados, ahora, claro que existe el online, pero como vuelvo y repito, en su momento era muy difícil y hoy pues todavía peor, lo que sí es que gracias a ciertas personas puedes jugarlo en un servidor especial, con un emulador, sin embargo, lo que se quisiera hoy en día y la razón por la que haga este vídeo es porque ha tenido varias oportunidades para poder hacerlo, claro, desde la Xbox 360 que sinceramente debió salir ahí, pero simplemente no se pudo, ¿por qué? no sé, era el momento pero no lo sacaron y no solamente eso, sino que llegó la, sino que también llegó para la siguiente generación y tampoco lo sacó, hoy en día tampoco lo ha sacado y no entiendo el por qué, cosa que se me hace raro, porque es un juego del cual puede sacar mucho, incluso demasiado, pero no entiendo por qué no, es más, el juego tiene hasta coleccionables, desbloqueables, muchos desbloqueables, hecho, algo que no mencioné es que cuando acabas el nivel te van a dar puntos, estos te ayudan a comprar trajes alternativos que en este caso no solo se agregan trajes alternativos sino también personajes alternativos que en el primero simplemente se ponían sobre el personaje y tenían la misma voz, en el segundo ya les daban como una voz propia pero para todos los skins diferentes, o sea, era uno, todas las skins del mismo personaje tenían una segunda voz pero predeterminada, no más, no menos, curioso la verdad, y en estos puntos tú podías desbloquear incluso un nivel de dificultad más altísimo, munición infinita que créeme que es muy interesante, muchos trajes, las cinemáticas y cosas así, cosa que pues sí es interesante para poder desbloquear y rejugar pero va a lo que voy, no hay nada de información de este juego, ¿por qué? no sé, no le dan atención, no le dan caso y yo sé que me van a decir pero salió apenas que en una página no, 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 no ha confirmado él correctamente nada, ahora, para los que no estén acostumbrados, yo en mi canal pongo la historia del juego en el sentido de asimáticas y todo eso, si ya llegaste hasta acá, te pido que te quedes para que la veas, voy a ponerla de una forma que yo lo considero en mi cronología correctamente como es, si no te parece que es así, bueno, me lo puedes dejar en la caja de comentarios, sin más que decir, yo me despido de los que ya nos quieran seguir y los que se queden conmigo, vamos allá, para empezar tenemos el primer escenario, la pandemia, en el cual comenzaremos en el propio Chax Bar, donde tendremos que sobrevivir e intentar salir de la ciudad, sin embargo, la cosa no va a ser tan sencilla, ya que sucederán varios eventos que serán catastróficos y cada vez más difíciles. de la ciudad, la idea y cada hora No 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 porque yo perdí la ciudad, y los que también en el mercado de la ciudad que crimen calor y las ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. The highway is too dangerous. We're taking side streets. Damn! Another barricade. As you can see, there are too many roadblocks. I'm afraid you'll have to get out and continue on foot. What's taking so long? Hurry up! I'm trying! I'm almost done! Hurry! Hurry! This way! Okay, it's done! Eric! What should I do? What should I do? I'm sorry. I'm sorry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El segundo escenario sería el infierno, en el cual vamos a tener que intentar escapar de un hotel en llamas y que se está destruyendo a pedazos, pero no solamente eso ya que seremos atacados por Lickers mientras intentamos escapar de las llamas hasta poder lograr encontrar una salida. ¡Suscríbete al canal! 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 Si un equipo de rescate está en el camino, me gustaría acelerar. Tengo un poco mal sentimiento sobre esto, pero parece que debería verlo. Podemos tener un poco de divertido mientras estamos en el lugar. Podemos tener un poco de divertido. Podemos tener un poco de divertido. ¡Suscríbete al canal! 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 Monika, no esperaba que te vuelva. Después de tu pequeño incidente, supongo que te viste y te quedaste bajo una roca como la pequeña niña que eres. ¿Qué es ese capítulo? Espera, espera! ¿Estás después de esto, también? ¿Estás bien, ¿no? Oh, ¿estás así? Stopla. No entiendo lo que estás diciendo. No te vayas a la chica de la chica de mi. No puedes me llorar. No podrías me llorar. Pero... Tal vez podamos trabajar algo. Give me tu teléfono. Yoko, you little lifesaver. I'm so glad we had this chance to catch up. Have a nice life. What's left of it. Come on, come on, come on! It won't move. Why? Oh, give me a break. I don't believe this. Something else I have to fix to get out of here. Hmm. How's left of it. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. It'll take at least an hour to get through a space this narrow. Use this to keep in touch with me. It doesn't have much range, but the signal should get through if I'm close by. Leave it to me. Leave it to me. Marvin! Marvin! Hey, you made it! Sorry to keep you waiting. I'm headed your way now. I'll pull the truck up to the front gate to get everyone together there. I won't be able to keep it. I won't be able to keep that position long, so hurry up, okay? I'll contact you again later. All right. Be careful. Huh? Huh? Come on. Hurry! Come on. Get in! Marvin! Is this everyone? What about Marvin? No! Move! Go, go, go! Marvin! Don't worry about me. Just get going. No way! I'm not leaving you behind! Whoa! Oh my god! Martin! You don't need to worry about him, Rita. He was born to be a cop. It'll take a lot more than that to stop a tough guy like him. Hell, we haven't even finished training the new recruits yet. Right, Marvin? I'm not dead yet. Y para después tenemos el hospital abandonado en las montañas Arklay, donde estaremos investigando un lugar en decadencia y con una historia muy oscura de trasfondo, la cual es muy interesante, pero no será nada fácil ya que también nos estará persiguiendo un lunático con hacha. Algo curioso. No hay muchos visitantes alrededor de aquí. No hay muchos visitantes. No hay muchos visitantes. No hay muchos visitantes. ¿qué qué? Hanuman enne crisis. Hur dum tanto fun. Estaba, ya, innovation. Es linda. Ser pelote, ya. Cellular con ¡Suscríbete al canal! Once the past is buried, it can't be dug up, the open wounds are left to fester and rot, but is it best to just leave it like this? Luego tenemos los dos finales, en este caso yo pondría de primero, fin del camino o end of the road, en el cual tenemos que ir ayudando a unos científicos para poder escapar del lugar, pero activarán a un Tyrant el cual nos estará molestando constantemente durante gran parte del escenario. Y yo diré que es un gran help para nosotros más tarde. Yo prometo que me vuelva antes que lo sabéis. Bien, pero no estoy esperando tanto. Bien, gracias. So long as you realize, if it's my ass or yours, you can bet my ass will be the first out the door, baby. You all right, buddy? Yeah, thank you. Wait a second, she's human! Carter. You're here for the sample, too, right, Linda? Yeah, now let's take that and get the hell out of here. You might want to get moving there, too, stranger. Of course, you can always come with us. We got a helicopter waiting. What's going on? Some kind of alert? Something's wrong. We should check it out. Not now, of all times. Okay. I've reprogrammed it to take out those amphibian monstrosities instead. Let's go. Let's go. Look at those mammoths. Let's go. Oh, you're in now. Oh, yeah. Ah, man. Oh, yeah. No es mi favorito para un bodyguard, pero bueno. No necesitas preocuparte. Él sabe quiénes son sus maestros, pero eso no es todo. Yo he packedado un pequeño pequeño present. Así que si lo peor es lo peor, grande, dark y lo peor, es grado zombie meat. Después de todo, armas son solo tan buenas en lo que usas. ¿Qué un maestro. Sí, vamos a salir de aquí, ¿vale? Linda. Parece que ya terminaste de limpiar aquí también. Extraordinario. Te dije, no hay nada que... ¡No! ¡Carter! ¡Master! ¡Más! Yo, ¿estás bien? Oh, 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 oh. Gracias. I, I must have passed out of something. Wait, Carter. He, he didn't make it. But my intuition was screaming at me to stop him from using that thing as some kind of a toy. Even the damn capsule got broken as well. What in the hell is that? Umbrella has been spreading a virus throughout the city. That little capsule contained what could have been the only possible cure to the virus. I ran a check on the capsule and basically know how to recreate a new version, but none of that means a damn thing unless I can get my pretty little head out of here. Huh? Huh? Oh, 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 oh ¡Ahhh! Este será el 99º rodent que me mataré. Espera un segundo... Creo que ese es un vivo. Eh bueno, ¡cacé! ¿Qué estás haciendo? Llegué ahí y encontré ellos. ¿Cuánto tiempo planas de estar aquí y hacer nada? ¿Puedes obtenerlo a través de tu cerebro? Si el paquete se saldrá, será tu cabeza en la línea, no mi. Sir, la plantación de tierra está completada. Ok... Si eso se cerra de cualquier lugar, Exit. ¿Qué? ¿Te olvidaste? Yo soy el que le da las reglas aquí? ¡Puede! ¡Puede la posición que estoy en! ¡Puede! 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 ¿Es eso el paquete? 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 ¿Es eso? ¿Es eso el paquete? ¿Es eso el paquete? ¿Es eso? ¿Es eso el paquete? ¿Es eso? ¿Es eso el paquete? 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 ¿Por qué? ¿Es eso el paquete? 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 ¿Puede? ¿Puede? Calma. You must give me your blood. creators llä Hey! ¡Something's wrong! Sir! ¿sólo enigh раньше? Montera Help! ¡Aaah! ¡Yoo! ¡Ah! ¡Dah! Impressive. I won't underestimate it next time. It must be going to the man. Might as well set it up. Just in case. My apologies for this place being so hectic. I have been monitoring your progress from here. I am grateful for your assistance. Daylight is it. The only resource against the T-Virus. I cannot give it over to Umbrella. They're the ones responsible for the catastrophe which has befallen the city. In retrospect, that entire T-Project was a total disaster. Brute Force should not be the only criterion for a weapon. It must also be beautiful, unique, and godlike. You will also assist me. You're going to play with my ultimate creation. Farewell. UGH! 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 What was that? ¿Es alguien down there? ¡We're here to get you out! ¡Somewhere close! ¡There's a courtyard in that direction! ¡Go there! ¡We don't have much time! ¡Hurry! ¡Meu! ¡Muy! 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 ¡Aro 2! Direct hit on the target, sir. Angel 1, both missiles are confirmed hits. Return to base immediately. This is Angel 1. Roger that. Aro 7 and 10, direct hit. Both Angel 2 and 3 have emptied their payloads. Arrow 5 correction. In hit coordinates, west 0.5, south 0.1. Roger. This is Angel 6 reporting. Confirmed all fighters have emptied their payloads. Mission code XX complete. Repeat, mission code XX complete. This is Heaven's game. We got your round clear, Angel 6. Mission code XX is completed. All fighters return to base immediately. Roger that. Arrow 8, 11. Target in confirmation. Arrow 9. 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 ¡Suscríbete al canal! No, I have one thing left to do. I'm not a savior. It's just my duty. I'm not a savior. The target will soon be in visual range. Hurry up. You only have 15 minutes left to get out of there. Roger. Here are today's results. It's been six months, but the number's still the same. There's no way people could sustain life there. Not humans. No. Sir, there's a call for you from the head office. Put it through. I still need no S-H. Is everything ready? Yes. We'll be dropping two for each, beginning with sample T4. The rest will follow at 15-minute intervals. The rest will follow at 15-minute intervals. I still need no S-H. Or a few minutes left to finish the mission. Y bueno, eso sería todo Si has llegado hasta acá, yo espero que te haya gustado Puede que sí o no te agrade esta cronología Pero, como vuelvo y repito, es como yo la considero Puede que para ti sea tu escenario primero o esas cosas Pero para mí es así Denle like, suscríbanse Comenten mucho que eso ayuda También tengo el súper gracias Por si lo quieren probar Pero bueno, espero que les haya gustado Yo soy Sarnath Hasta luego